¿Cuáles son los 400 euros del Bocultura Llobe? 400 euros para vivir y compartir experiencias culturales de todos tipos. Ópera, teatro, cinema, museos, libres, mitjes de comunicación, concertos, danza, festivals, música, películas y series online, videojocs. No te perdís y aconseguéis el teu Bocultura Llobe a BoculturaLlobe.gov.es Bocultura Llobe, als 400 euros li pots traure molt de suc. Ministerio de Cultura, Govern d'Espanya.